En la compra de tu bota exótica, llévate tu chavalo de pegado con el Chavalo Boots. Hola que tal, mi nombre es Ángel Martínez, más conocido como el Chavalo Boots. En esta ocasión les vamos a mostrar la segunda y nueva tienda del Chavalo Boots. Estamos ubicados en Plaza del Zapato Local 34, en la segunda planta. Para mayor referencia, luego luego en frente de los elevadores. En este video les vamos a explicar un poquito de todas las promociones que manejamos, nuestro equipo de trabajo, como nos contactan y la tienda. Acompáñenos. Plebada, les voy a mostrar a mi equipo de trabajo. Somos aproximadamente 15 vendedores en línea. Tenemos la respuesta inmediata. Mi nombre es Jonathan López y así como en el principio del video, en la compra de una bota exótica se puede llevar su chamarrón de regalo. Es una bota en piel de avestruz, en color tabaco, greciato. Miren que chulada de tubo de cuerda. Es un modelito en chamarra, en borrea craquelada. Hola, mi nombre es Diego, ciudadicente del Chavalo. Les vengo a presentar esta hermosa bota en piel de cocodrilo, con su solita de colita con antiderrapante. Y recuerden que se van a llevar de regalo su chamarrona, compa. Hola, ¿qué tal? Excelente día. Mi nombre es Diana Tobar y soy asesora de ventas de Chavalo Boots. Para un envío seguro, confiable y rápido, contáctame y ya tengo aquí listos unos paquetitos para envío express. Y cualquier cosa, me contactan. También manejamos monturas, cintos de plata y cintos de pita. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu compa Adrián, asesor de ventas del Chavalo Boots. Y hoy vengo a presentarles estas hermosas botas en víbora de pitón. Un tabaco No Book, algo de lo más exclusivo. Vean nomás qué belleza. Y en compra de su bota, se puede llevar una chamarrona de regalo. ¿Qué tal, amigazos? Excelente día. Mi nombre es Ángel Ramírez, asesor de ventas de Chavalo Boots. Y en esta ocasión les vamos a mostrar esta chingona bota en piel de cocodrilo americano, 100% original del Chavalo Boots, así como ven en la suela. Recuerden que hacemos envíos a toda la República, Estados Unidos y Canadá. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brian Emanuel Morales Trigueros, asesor de ventas del Chavalo Boots. Y aquí les platicaré un poco a las personas que quieran invertir en pares de botas en pura piel de primerita. Se llevan un aproximadamente de 24 pares en invertir 50 mil pesos. Y conmigo, si te contactas, te llevas un par de regalo para que te lleves un margen de 25 pares. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julia Ibarra, asesora en ventas en Chavalo Boots. Y te vengo a mostrar esta preciosa bota en piel de cocodrilo, la parte de la colita estilo franco. Recuerda que en la compra de tu bota exótica te mando tu chamarra de regalo. La tengo disponible desde la talla M hasta la 3XL, promoción vigente del 15 de diciembre al 15 de enero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Christian, asistente de la página de El Chavalo Boots. En esta ocasión te presento unas botas en víbora de pitón color café brilloso. Recuerda que en la compra de tus botonas te regalaré esta chamarra que tengo disponible desde la talla M hasta la 3XL. La promoción va a durar desde el 15 de diciembre hasta el 15 de enero. Por esta parte te estaré dejando mi número de teléfono para que me contactes. Bendiciones. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Nayeli Rocha, soy asesora de ventas en Chavalo Boots. Yo les voy a presentar esta preciosa bota que es exclusiva de Chavalo. Ahorita tenemos una excelente promoción del 15 de diciembre al 15 de enero. En la compra de tu bota en piel exótica te llevas una chamarra de regalo. O si quieres puedes cotizar un super mayoreo que es una inversión a partir de 50 mil pesos. Aquí te estaríamos dando un precio de distribuidor para que tengas un mayor margen de ganancia. También puedes cotizar monturas y aquí en la pantalla te voy a dejar mi número de teléfono para que obtengas una atención personalizada. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paola Méndez, soy asistente del Chavalo Boots. Y en esta ocasión te vengo a mostrar esta hermosa bota. Viene en piel de víbora de pitón, en un terminado natural. Es pura piel 100% original. Y recuerda que en la compra de tu bota en piel exótica te puedes llevar tu chamarra de regalo. La promoción la tenemos vigente del 15 de diciembre al 15 de enero. Tenemos la talla disponible de la M a la 3XL. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tania Vera, soy asesora de ventas en Chavalo Boots. Y el día de hoy yo te estaré mostrando esta preciosa montura. Ve nada más qué chulada. El fuste es en acero monel y está hecha a mano por los mejores artesanos de México de Amozoc, Puebla. Contamos con una variedad de fustes como lo es el acero monel, chapa de oro, fustes forrados sin piel y más. Así que si estás buscando una montura chingona para un caballo chingón, contáctame ahora mismo. Y además también te voy a hablar de la inversión que puedes realizar para ventas con Chavalo Boots. Puedes hacer una inversión de 50 mil pesos con un margen aproximado de 24 a 23 pares. Y con esto te vamos a dar un precio directo de distribuidor. Y también contamos con diferentes modelos para dama. Ve nada más qué chulada, es pura calidad la que manejamos. Y en la compra de tu bota de dama te voy a dar tu cinto de regalo. Te dejo mi número telefónico para una atención personalizada. ¿Qué dicen mis compas? Les habla su compa Eduardo Álvarez, asesor de ventas del Chavalo Boots. Y si quieres realizar una compra por una bota chingona como esta en piel de mantarraya macho en una horma bulldog en un color vino, mándame mensaje, te voy a estar dejando mi número aquí abajito para que cotices tus botas chingonas. Y te lleves de regalo tu chamarra. Recuerda que esta promoción va a estar vigente desde el 15 de diciembre hasta el 15 de enero. No te quedes sin las tuyas. Pero si también quieres realizar la compra por un buen precio a precio de distribuidor y quieres vender la marca de Chavalo Boots, mándame mensaje también para cotizarte. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Palafox, asistente de ventas en el equipo de Chavalo Boots. Dejamos lo mejor para el final, lo más exclusivo, cinturones totalmente en hilo de plata, ley 925, fabricados totalmente a mano en el penal de Puente Grande, Jalisco. Para que tú obtuvieras esta preciosa pieza, tardó alrededor de dos a tres meses en ser fabricada. Mira nada más qué precioso cinturón. Al igual, trabajamos con varias tallas desde la 30 hasta la que tú me pidas. Trabajamos con lo que son también cintos personalizados, con nombres, apellidos o imágenes. En la compra de esos preciosos cinturones te puedes llevar gran variedad de regalos. No muchos, solamente uno, entre ellos chamarras, botas, más piezas en hilo de plata, entre otros. En la descripción va a estar mi número para que me contactes y te dé una buena atención. Saludos. Hola, yo soy Jennifer Alvarado, asesora de ventas en Chavalo Boots. Y el día de hoy te muestro esta hermosa bota en piel de avestruz, un color brusiato, algo exclusivo de Chavalo. Y recuerda que contamos con grandes promociones y regalos para ti. En la compra de tu bota, llévate tu chamarra de regalo. Recuerda que la promoción solamente estará vigente del 15 de diciembre hasta el 15 de enero, así que no te quedes sin las tuyas. Aquí te dejo mi número de teléfono para una atención personalizada. Hola, ¿qué tal, plebada? Nosotros somos parte del equipo de Chavalo Boots. Estamos en la sucursal número 1, que está enfrente de la central camionera, en la Plaza Antonio, local 17 y 19. Mi nombre es Mauricio Arenas y para mí es un placer atenderlos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan. Yo los atenderé atendiendo en piso, viejón, para que aprovechen todas las promociones. Igual, en la compra de una bota de piel exótica, se pueden llevar una chamarra totalmente de gratis, viejón. Para que aprovechen todas nuestras promociones. Igual, cuando vengan a Zona Piel y están perdidos, les voy a dejar aquí el número para que nos marquen. Y con mucho gusto los recogemos en donde estén, viejón. Y va a ser un placer atenderlos, viejón. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brian. Los estaré atendiendo también en la primera tienda del Chavalo Boots. Estaré en piso y para cualquier cosa, aquí estamos, raza. Y bueno, plebada, estos fueron todos los vendedores en línea, asesores de ventas del Chavalo Boots. Para que comprueben y vean que todo es seguro y confiable. Igual, ahorita les vamos a decir unas recomendaciones que tienen que tomar para que no sean estafados. Por ejemplo, a los números de cuenta que tienen que depositar, sería al de Bancomer, que está a mi nombre, Ángel Juan Carlos García Martínez. Y a la de Bancopel, igual, con el mismo nombre, Ángel Juan Carlos García Martínez. Y ya tienen toda la confianza de los números de teléfonos de nuestros asesores de ventas para que les manden mensaje o nos puedan marcar. Ya les mandamos catálogo, precios, alguna cotización. Y hacemos envíos a todo México y todo Estados Unidos. Muy bien, hermano, algo más que a mí se me esté pasando preguntar o que tú le quieras informar a la gente. Mira, sinceramente todos hablaron de las botas, pero a mí me llena mucho el ojo aquellos tenis nai exóticos. Los veo bien exóticos. En ningún lugar de México los he visto solamente aquí en tu tienda. De estas, ahorita nada más hay únicas piezas. Y son muy pocos números, son sobrepedido. Viene en piel de víbora de pitón. Bien, ¿cuánto tiempo tardas en hacerlo? Si alguien te lo hace, es sobrepedido. Una semana. Una semana. ¿De qué talla a qué talla? Del 5 al 30. Del 5 al 30. Muy bien. Hermano, algo más que tú nos quieras decir, aparte de las botas. Veo el tema del supermayoreo. A partir, dicen tus compañeros que son 50 mil pesos para ser distribuidores el Chabalobus. A partir de una inversión de 50 mil pesos, tú te puedes hacer distribuidor de nuestra marca. Les alcanzarían como de 20 a 24 pares para el precio de distribuidor. Nosotros te podemos armar el paquete. Te puedes llevar botas de avestruz, cocodrilo, pitón. Y no nada más eso, mi Luis. También les ayudamos con la publicidad a los clientes. Entonces, por ejemplo, nuestra marca ya está muy ubicada en redes sociales. Entonces, ven la bota ya con el logo en el Chabalobus y se ven de machín, de volada. Ya está, mi hermano, ya está. Por favor, recuérdanos, ¿dónde te van a encontrar? En Plaza del Zapato, local 34, en la segunda planta. En León, Guanajuato, México. Igual, por ejemplo, también manejamos cintos de plata, sombreros, cintos de pita, bota de dama, de caballero. Y también tenemos bota de niño. ¿De qué talla, qué talla de niño? Tenemos del 10 al 22. Muy bien, hermano. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, mi Luis. Nosotros somos el Chabalobus. Estamos a la orden para hacer un desorden. Ánimo. También tenemos como para niños. Esta que es de pitón, esta que es de cocodrilo, esta que es de cocodrilo, esta que es de pitón nobu. Y esta, pitón nobu brilloso. Eso, chocolate. Muy bien. Gracias, mi niño, gracias. Plebada, el primer cliente que se lleva la nueva promoción del Chabalobus. Ya lleva sus botonas con su chamarra de regalo. Mi compa, José, ¿qué tal el servicio, viejo? Muy bien, muy buen servicio aquí. Compré las botas y me regalaron la chamarra. Ahí para que aprovechen la nueva promoción, el compa nos visita desde el norte de Carolina, Estados Unidos. Muchísimas gracias por su compra y su confianza. ¿Y puro qué, compa? Puro Chabalobus. ¡Ánimo, fierro!